This is your secret celebrity news. Y es que ser una mujer elegante te convierte automáticamente en imponente, pues cuida los pequeños detalles de su atuendo y no intenta ser alguien que no es. Foto, un splas bien lo dijo Carolina Herrera, la elegancia no se define exclusivamente por lo que llevas puesto. Es la forma en la que te comportas, tu forma de hablar, lo que lees, si tú quieres convertirte en una mujer elegante y atractiva, te dejamos algunos trucos para que sorprendas al mundo y a ti misma. Lea también, 10 terribles errores que cometes al vestir de negro te aumentan años, y 1. Domina los tacones cuando compres unas zapatillas, asegúrate de dominarlas a la perfección. De no hacerlo terminarás arruinando toda tu imagen por más lindo que sea tu outfit, 2. Maquillaje siempre debe resaltar tu mayor atributo pero de manera sutil, recuerda que la elegancia va de la mano con la naturalidad. Lea también, 6 prendas femeninas que enamoran a los hombres 3. Cuida tus uñas Una mujer elegante siempre tiene sus uñas cuidadas, ya sea que las lleve naturales o pintadas, todas siempre están en buen estado, limpias y del mismo largo. Si se te despintó una, mejor despinta todas, 4. Ten buena postura Difícilmente verás a una mujer elegante caminar encorvada, pues su porte al caminar sabe que la distingue y por lo mismo caminará siempre con la espalda recta para así evitar sacar la pancita pues su postura la hace única, 5. Cuida tu imagen Algo que llama la atención de toda mujer elegante es que suele ser muy pulcra con su imagen, es decir, cuida que tanto su ropa, piel, calzado y cabello luzcan limpios, así que si no eres de las personas que pone atención a esos detalles, comienza a hacerlo ahora porque estás a muy buen tiempo, 6. Cuida tu lenguaje Es muy importante que te comportes educadamente con todas las personas que te rodean, pide las cosas de favor y sea agradecida. Trata de evitar palabras vulgares y mantén un tono de voz neutral, ni muy alto ni muy bajo, 7. Mantén un equilibrio Quien cree que lucir bien depende de llevar el vestido y blusa más pegado al cuerpo es la mejor opción, está equivocada. Debes equilibrar la parte de abajo con la de arriba, si usas una maxi falda no te pongas una blusa holgada y viceversa, 8. Cuida tus accesorios Las mujeres elegantes siempre llevan accesorios discretos. Recuerda, aretes largos Collar sencillo, collares grandes Aretes discretos, relojes anchos sin anillos en la misma mano, muchos brazaletes sin reloje en la misma mano. Es cuestión de lógica, una mujer con clase opta por ser discreta, nunca escandalosa, 9. No muestres de más Mostrar demasiada piel es sinónimo de mal gusto. Si usas una falda corta, tu blusa debe ser discreta. Recuerda que un buen escote puede ser tu mejor o tu peor aliado, todo depende de cómo y cuándo lo uses. Llevar un super escote a un funeral no es la mejor opción, por ejemplo, 10. No olvides portar un bolso Un accesorio básico de toda mujer es un bolso, pero desde luego éste debe estar en buenas condiciones sin importar que sea de marca o no, pues finalmente lo importante es portarlo con estilo y que se vea ordenado, que al abrirlo le permita identificar perfectamente las cosas. 11. Haz buenas combinaciones cuando vayas de compras, apuesta por accesorios que puedan combinar con lo que ya tienes, así tendrás más posibilidad de complementar tus atuendos y parecerá que tienes un closet inmenso. 12. Viste de acuerdo a la temporada no vas a llevar un abrigo en plena primavera, asegúrate que las telas de tus prendas vayan de acuerdo a la temporada. 13. No te olvides de las prendas básicas siempre debes tener en tu closet una blusa blanca, negra, azul, todas lisas, y también jeans de mezclilla azul, negro y azul claro. 14. Siempre te salvarán cuando no sepas qué vestir. 14. Cuida tu limpieza debes de cuidar que tu cabello, piel, zapatos y ropa, estén limpios. De nada sirve que lleves un atuendo increíble si tu cabello está sucio. 15. Viste de acuerdo a tu edad una mujer elegante siempre usa su atuendo y maquillaje de acuerdo a su edad. 15. 15. 15. 16.